El jurado concede el Premio de Cultura Gitana 8 de abril de Comunicación a don Antonio Ortega Rubio. Periodista y escritor. Ha dirigido y presentado numerosos programas de televisión y es autor de varios libros de diferentes géneros, ensayo, biografías. Es autor también del poemario Inversos y de la novela La Zúa. Colabora como articulista de opinión en el programa Gitanos de Radio Nacional de España. Antonio Ortega se define, parafraseando a Salvador Tábora, como un hijo de la marginalidad salvado por la cultura. Una cultura que le ha llevado a hacer crítica flamenca en los medios más destacados de Andalucía, difundiendo siempre la decisiva influencia del pueblo gitano en este arte. Por lo que consiguió el galardón a la mejor labor informativa del premio demófilo de la Fundación Machado. En 2018, fundó el equipo de investigación Vernot Strategies, con el que se ha puesto en marcha un proceso de reivindicación y de reconocimiento de las formas expresivas del flamenco gitano. Entregan el premio Doña Beatriz Carrillo de los Reyes, miembro de nuestro patronato, y Don Borja Álvarez Rubio, subdirector de promoción de industrias culturales y mecenazgo del Ministerio de Cultura y Deporte. Muchas gracias, buenas tardes, y recoge el premio Antonio Ortega. Un aplauso, por favor. A ver si me ha trabado la lengua. Gracias, por favor. Queridos tíos, queridos primos, señoras y señores, autoridades públicas, muy buenas noches. Este premio tiene un especial sentido para mí, por muchos motivos que se me vienen a la cabeza, pero fundamentalmente por dos. El primero de ellos es porque hay pocas cosas que satisfagan más o gitano de orgullo que recibe el reconocimiento de su gente. Y el segundo es porque desde que tengo uso de razón, dando por entendido y por incluido los principios nobles, cabales y humanitarios que se le presuponen a las aspiraciones de todos los seres humanos, yo no he aspirado a otra cosa en la vida, ni he querido ser otra cosa en la vida que escritor y periodista. Son dos vocaciones que yo metía en el sentido desde mi más temprana infancia y que vivo con amor y compasión. Por eso hoy, en estos tiempos en los que la felicidad se ha puesto tan cara para algunos seres humanos, tengo que agradecer al jurado de estos premios Cultura Gitanas para haberme hecho feliz. mandado a ustedes aquí, en el izquierdo, que es por el que yo me muevo en todo en la vida y donde tengo la talega de los repelucos. Y como soy bohemio y vivo con lo puesto, este premio lo voy a colocar en la mejor estantería que hay en mi casa y esa la llevo yo aquí, en mi corazón. Los gitanos, el pueblo gitanos consiguió mucho, alcanzar muchos estamentos sociales, pero el mundo de la comunicación de masa, que es mi disciplina profesional, se nos resiste. Aún no lo hemos conquistado. Nosotros no dirigimos periódicos, ni canales de televisión, ni emisoras de radio. Si fuera así, el mundo y este periodismo tan execrable que estamos viviendo en los últimos años iría muchísimo mejor. En cambio, formamos parte del mundo de la comunicación de masa cuando somos noticias por hechos deplorables, por acciones que no son exclusivas de los gitanos, pero que parece que las hemos inventado nosotros. Por eso hoy que hay aquí algunas autoridades públicas, con todo mi respeto les quiero decir algo. El principio y el fin de toda acción política cuando se es cabal, tiene que estar fundamental en preservar y en aumentar, si es posible, los derechos fundamentales de los seres humanos, pero en especial de aquellas comunidades, de aquellos pueblos, de aquellos colectivos que viven en una situación desfavorable. No es lógico que los políticos lleven en sus campañas grandes programas sociales a la misma par que están financiando medios de comunicación que son racistas, machistas, sexistas, homófobos y xenófobos. El discurso, señores, no puede ir por un lado y las acciones políticas por otro, porque va a llegar un momento en el que no nos vamos a creer nada. Imagínense ustedes, los gitanos, los homosexuales, las mujeres feministas, los colectivos feministas, que somos el centro de todos los palos, no somos una lacra social. La lacra social son los políticos corruptos y los medios de comunicación que fomentan el desprecio y el racismo hacia las personas. Si de verdad están comprometidos con la justicia, no paguen ni un solo céntimo de dinero público, que también es de los gitanos, en publicidad institucional. Si de verdad están comprometidos con la justicia, dé un paso adelante y pónganse en el lado correcto de la historia. Y ya para terminar, voy a dedicar este premio y se los quiero dedicar a todos los gitanos, fundamentalmente a todos los gitanos, a mi familia, que ha sabido entender mis rarezas, a Mari, que me dio el ser humano más importante que hay en mi vida, a algunas personas que han estado conmigo en el camino, a mi primo Iván Periañez, un antropólogo, doctor internacional en la antropología, que es un gran intelectual, a mi gran amiga Ana Somoza, y en especial a mi hijo, este premio va para ti, Manu, el carne es mía, que era el señor de la salud, que entre todos consigamos hacer un mundo más justo para ti, para tus primos y para toda la humanidad. Eso es todo, señores. Muchas gracias. ¡Opré en Roma! ¡Opré en Roma! ¡Gracias! Gracias.